Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en el DLC de Sines Row 4, Enter the Dominatrix. Probablemente me merece esto. ¿Qué hago aquí? Creo que esto necesita nuevas baterías. ¿Un campeón? ¿Un ganador? ¿Por qué tenéis que estar haciendo eso cuando yo llego? ¡Esto está cerrado! 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 ¡Me has usado! ¡Me has usado! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Te han usado! ¡Ah, imbéciles! ¡Pues espérate! ¡Toma! ¡Para vosotros! ¡Enjoy! ¡Muy bestia, eh! ¡Si pegas a distancia es un gran arma! ¡Pero a distancia! ¡Oye! ¿Qué pasa contigo? ¡Ah, esta! Y... F3 No, F2 No, F1 ¡Puñetas! ¡Oh, os he dejado helados! ¿Por qué coges a otra mujer que no me importa nada como señuelo? ¿Te has dado cuenta de lo ridículo? ¡Muere, hombre! Vale, a él ¡Pues antes que estoy terminada! ¡Te vas a pedir a tu vida! ¡Hey! ¡Para que no lo te asustan a la tercera persona! ¡Tu insubordinación no se va a ir hasta la próxima! ¡Deja hablar de ti en tercera persona! ¡Pero aún no puedes ganar la raja si quieres ver las dominaciones! ¡A ver, no puede morir! ¡Muere, ¡para mí! ¡Muere, esto es malo! ¡Muere, bien! ¡Ah! Me he cargado el juego Si no fuera porque sé que es imposible Una pantalla como... ¡Oh, señor! ¿En serio? ¿Ponica? ¿En serio? ¿La carrera es de ponis? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Este juego es increíble Están hablando los comentaristas Vale, el integrador ¡Oh! ¡Oh, tío! Es difícil darle, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Golpeador? ¿Qué hace? Yo no controlo el carrito, ¿eh? ¡Uff! El carrito se controla solo No quiero las armas que tardan en recargarse Esto todavía pasa Es muy confortable ¡Oh, de verdad! Me odio pensar de lo malo que se debe caer Después de un largo día de la carrera Sí, a mí mismo Me preferí el toque de un poli ¡Oh, Dios mío! Es que hay que acertar Completamente No controlo esto, ¿verdad? No, se controla solo ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a llevar estas ¿Pero por qué, tío? Una carrera de... ¿Por qué explotan? El piloto explota... ¡Oye, que me choca! ¡Míralo! Oye, 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 oye ¿Dónde vais? ¿Dónde vas, mono? ¡No! 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 No tiene ningún sentido, tío Es como si fueran un coche Lo reconocerá como un coche ¿Me darán este vehículo? Vale, vale Vienen, vienen más Vale Vamos a llevar esto un rato ¡Ja, ja! ¡Vendrá esa una a la fábrica de la cinta! Tío, es muy difícil darle a estos Con este arma, ¿eh? ¡Oh! Pues tienes que darle a la persona Vale Ah... Uh... Ah... Allí Y al final será Dom, ¿no? Carga, vale ¡Oh, mira ese! En serio, mira la maldita decoración de esto Y tenemos un ganador ¡Un gran show! ¿Hemos ganado? ¿Ya está? ¡Sí, verdad! Y ese hueso Debería ganar un extra carácter en 8 No, podríamos seguir disparando No tiene ningún sentido En las carreras No tiene ningún sentido, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Además, colega Cimos Del tío este Que habla así Colega Doom de Doom Pues introducía Dom el Dom En la simulación Traje Azota ¡Oh! ¿En serio tengo este traje? No lo quiero ¡No me gusta! No quiero tener ese traje nunca Vale, pues como siempre Seguimos un ratito, ratito ¿Cuánto nos quedará? No mucho Digo yo No tiene que ser mucho más largo ¿Dos episodios más? ¿Uno? Eh... Caña de la morraña No sé qué es eso Vuelve a la nave, no ¡Ve abajo! ¡Ah! ¡Ah! Vea, hay una cosa muy rara Vale, a ver qué dicen Vale, a ver qué dicen Vale, a ver qué dicen Sí, vamos Vale, a ver qué dicen ¡Ah! La dominatriz eve va a Paul terrorizar la ciudad Ahora ellos No hay que prestar un modo de evitarlo Fue nuestra última hora Y la desesperación estaba enviando los saints Pero Donnie Seguimos con un plan para salvarnos todos. No lo vayamos, nos dijo que construyamos un aeropuerto. Como un equipo, Kinsey. Como un equipo. Ustedes, por lo menos, están mostrando el montaje de 7 minutos de QTE de nosotros construyendo el aeropuerto para luchar a Paul, ¿verdad? ¡Joder! No pensé que obtener un monstruo gigante para comernos era tan difícil. ¡Ah! ¡Nos ha comido! ¡Nos ha comido! ¡Nos ha comido! ¡Nos ha comido Paul! ¡Oh Dios! El cerebro. ¡Eso es donde las armas harán el mayor daño. ¡Gracias! ¡Esta cosa tiene un cerebro! ¿Qué exactamente he estado bebiendo en todos estos años? ¡Sepol! ¡Ese Paul! ¡Sepol! 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 Espera un minuto. ¿No lo viste antes en un video de disección médica de un perro? ¡Oh, mira! ¡Nos estamos casi en el cerebro de Paul! Este es esto. Si liberamos nuestro payload aquí, debería causar una reacción de cadena que destruirá a Paul. Espero que esto funcione. ¿Kenzie? Nada está sucediendo. ¡Ah! El cargo se mantiene muy corto. Eh, intenta romper el barco de lado a lado hasta que se salgan. ¿Qué haces? ¿Para parar todo ahí? ¡Pierce! ¡Pastillas efervescentes! Tenemos que salir de aquí antes de que todo el lugar se caiga. ¿Y cómo exactamente hacemos eso? La cabeza de Paul. ¡Oh, bueno! Al menos el escape intenso de Paul no fue cortado. ¡Jo, tío! En el interior de Paul. ¡Cómo mola! No sé qué tiene esto que ver con la dominancia, pero bueno. Al menos es más cómodo que la misión anterior. No menos asqueroso, pero sí más cómodo. ¡Ah! 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 Jugar a Saints Row 4 hace tantos años. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡La lata! ¡Ah! ¡Qué bueno! Es la parte de la lata. ¡Qué bueno! ¿Qué es esa mierda? What the fuck? What the fuck? ¿Qué era eso, tío? ¿Qué? Eran personas, ¿eh? La mano era de... Persona. ¿En serio? Ah, sí, que sí. Lo vamos a dejar por aquí. Supongo que era una misión más. Una o dos. La mata a la dominatrix. Caña la morraña. A ver. ¡Huye de la dominatrix! ¡Uh, huye de! ¡Qué raro! ¡Vale! Pues... Lo vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!